Hey, que ya yo soy Derren, que estamos en Roblox con señorita Luli ¡Holi! Y hoy estamos en un Tycoon de caca Vamos a llenarnos de caca hasta arriba, pero ¿Un Tycoon de caca? Pero lo más importante es que ha llegado la Navidad a Roblox Y vemos aquí como hay arbolitos Y está nevando, aunque haya un sol Que te cagas, pero bueno, no pasa nada ¿Que te cagas? Obviamente, vale, que es un Tycoon de caca Claro, obviamente Oye, ¿dónde vas? No vayas tan lejos, hombre Ah, vale, voy a este de enfrente, o sea que vamos a hacer caca Voy a este, voy a este Porque nuestro trabajo es hacer caca Sí, 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 vamos a fabricar la caca más grande ¿Pero para qué sirve? Pues a ver, la caca, pues cuando se seca es como un ladrillo, ¿no? Sí Y puedes construir cosas como esto, mira, mira A ver Mira, mira Enséñamelo, sí, me... ¡Hala! Pero con caca Con caca, sí, sí, sí No me lo puedo creer No, esa es la caca blanca, esa que encuentras de los perros A veces, ¿sabes? A ver, hay un botón ¡Hay un botón de caca! ¡No, le he dado! ¡Le he dado, le he dado con caca! ¡Mira, caca, dale, dale! Sí, 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 sí ¡Oh, mira, 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 mira! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Hace bolitas pequeñas, así, en plan Oye, chicos, o sea, ¿habéis fijado que estamos tocando caca? Porque todo es de caca O sea, hasta el botón que estamos pulsando es caquita, ¿vale? Sí, 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 sí Pero es caca... es caca de Roblox, no pasa nada Esa caca es caca guay ¡Nos vamos a llenar de caca en este Tycoon! ¡Qué asco! Oye, ¿cuánto da...? ¿Cuánto dinero da cada caca? Eh... Un punto solo, ¿eh? ¿Solo uno? Solo uno porque me está sumando de uno en uno Pues ya le he dado 115 veces al botón Voy a bajar el volumen que lo tengo muy alto Y se me ha escuchado ahí el ruido de... de esto, muy fuerte Dale, 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 dale Necesito 70, ¿tú ya has hecho la mejora? Sí ¿Del dropper? ¿Cómo has hecho la mejora? Pues... pues la he hecho Le he dado muchas veces al botón ¿En serio? Yo también le he dado muchas veces y no tengo dinero Y ya he comprado... es un dropper Y va soltando de vez en cuando Una caca más grande Vale, ahora el siguiente es de 150 ¿De 150? ¿Pero cuánto tengo? Tengo... ¿Dónde sale mi dinero? A la derecha A la derecha arriba sale tu dinero ¡Wow! Tengo... no sé... 45 ¡Uh! ¿45? Bueno, pero estás pillando mucha caca, ¿eh? Uy, sí, es verdad Yo llevo dándole mucho rato ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? ¿Ya te llega? Sí, 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 sí Segundo dropper ¡Uy! El siguiente... What? Mega dropper A mí ya me llega también 3.000 A ver, a ver, a ver ¡Ah! No, 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 no Yo creo que es mejor comprar el dropper 6 o el upgrader ¿No? ¿Por qué? Porque si no el otro vale 3.000 O sea... ¡Ah! Vale 3.000, es verdad Sí, 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 sí Y mega dropper... mega dropper... Vale, dices el de abajo Sí, 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 sí Hay uno que... El que pone dropper 6 por 500 Sí ¿Por qué pondrá 6? Vale, pero es verdad que la caca es como más grande ¿A que sí, tío? Salen unas caquitas más grandes Sí, pero es que el del segundo es mucho más grande que la del tú ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué turbio! Oye, ¿a quién se la estaremos vendiendo? No lo sé A lo mejor volvemos a lo carbón, ¿sabes? O no, a mejores fertilizantes Somos fabricantes de fertilizantes Imagina, qué asco A los nenes que se portan mal ya no les dan carbón Niño, te has portado mal Toma para Navidad, un mojón Toma caca, toma caca Qué asco, ¿no? Un mojón, ¿cómo tú comportas? Sí, 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 sí ¡Toma! ¡Ay, qué asco, tío! Yo creo que ya tengo dentro de nada dinero El dropper, he comprado ya el dropper 6 ¿Colorizer qué es? ¿Qué significa eso? Eh, pues que le das color a la caca, no sé No sé ¿Sabes que yo hacía caca de colores cuando era pequeño? ¿Por qué? Porque te tomabas... ¡Ay, cómo se llaman los pinturas! No, las pinturas no Eso que es como de plástico ¿De plástico? Que no es de plástico Eh, no, no, no Para pintar Que es como duro Ah, las Manley Las ceras Manley Sí, las ceritas, tío O sea, yo me comía eso ¿Por qué te comías eso? ¿Qué hacías con tu vida? Pues ser pequeño y comer cosas que no sabía que eran ¡Ay! Y tu madre no te decía No comas eso, niño No sé, a mí me contó que... O sea, yo era muy pequeño ¿Sí? Y vio que mi caca era en plan arcoiris ¡Qué asco! Y se asustó, se asustó mucho Así que... Chicos, no comáis cosas de colores, ¿vale? Porque... Exacto, sí, porque caca Sale caca de colores, literalmente Dale, 300 A ver, esto ¡Oh! La mejora Y por mil hay un megadropper ¿Dónde? Al final de la... Pero es arriba del todo No, 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 abajo Mira, al final del todo Yo he mejorado una cosa que valía 100, creo 200 No sé cuánto Y estoy haciendo mucha caca Pues yo he comprado el dropper de 500 Y luego por 300 un... Sí, es lo mismo que he comprado Yo que he comprado yo Que está a la izquierda del de 3000, ¿verdad? Sí, para mejorar Lo mismo que he comprado Vale, tengo 1500 Voy a comprarme el megadropper ¡Pam! Vale, ahora ya tiene que dar esto Pasta gansa, ¿no? Un colorizador ¡Wow! Ahora tiene que dar dinero Con toda la caca que estamos haciendo O sea... Compra... Compra el cacharro para poner colores No sirve para nada, ¿no? ¿O sí? Todos los colores son color caca ¿En serio? Sí Pero no lo voy a comprar ¿Sirve para algo? ¿Te da algo especial? No lo sé Yo lo he comprado Me ha costado aquí 500 dólares de caca Y no hace nada O sea... Esta caca parece dura, ¿no? Dura como un bloque ¿O tú crees que será un bloque Pero luego meterás el dedo Y será blanco? No, no Yo creo que está así como... La meten en un compresor de caca O algo así, ¿sabes? Mira, mira ¡Madre mía! Mis paredes de caca, tío ¿Has puesto paredes de caca? ¡Qué asco! Sí, tío ¿Y por qué no te compras el dropper de 3000? Yo me lo voy a comprar ahora Hola, es verdad Me había olvidado Yo estoy aquí ya ahorrando Estaba comprando pade... Paderes, madre mía ¿Paderes? Paderes, tío Paderes, no paredes Es lo nuevo, es lo nuevo Está de moda Lo que se lleva ahora Es lo que se lleva ¡Pale, dropper! ¡Pam! ¡Pam! Es muy grande Ahora con esto, no sé Ha puesto como unas cosas ¿Unas cosas? Pone que es una mejora de un dropper o algo así ¿De uno? Pues yo creo que me lo meto a dos, ¿no? O de todos, no sé No tengo ni idea No, no lo sé Ahora cuando lo pongas tú lo ves No lo tengo muy claro Pero ahora va súper rápido O sea, están saltando Están saltando cacas súper rápido Ah, o sea, que... O sea, no valen más Sino que tira más rápido las cacas A ver, a mí me da la sensación de que tira más rápido Pero a lo mejor es porque le estoy dando más rápido al click, ¿sabes? ¡Ah! Vale, 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 vale Yo te digo los otros, los automáticos esos Vale, voy a ponerme las paredes ya de caca A ver cuánto dinero tengo ya ¡Uy! Ya tengo para comprar el cacharro ese que has comprado Pared de caca A ver No, ha salido otro Ha salido solo otro dropper y ya está ¿Qué te inventas? Yo qué sé, que a mí me da la sensación de que tira más rápido, hombre Venga, 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 venga ¿Todo más que comprar en el segundo piso? Supongo que hay que comprarse primero todas las paredes y luego... Pero las paredes, yo ya no tengo más para poner, ¿no? La puerta únicamente No lo sé, no lo sé Pues por la puerta La puerta, vale Pues ya está Ya está, y no me deja comprar ya nada más O sea, si tengo lo de abajo Que pone aquí... Gun, gipe Ah, mira, 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 mira Por 3.000 hay un techo ¿Y dónde lo... cómo le das? Ah, ¿es lo de roof? Sí, sí Vale, 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 vale Pues voy a comprar mi techo de caca Porque a quién no le gusta vivir en caca A mí no A mí no Porque qué raro eres, ¿no? Que no te guste vivir en caca Sí, tío, en mi pueblo... ¿What? Ha salido una caca Una imagen de una caca gigante ¿Dónde? Sí, pon el de esto Pon el... la cosa esa ¿El techo? Sí Pero que no tengo dinero todavía Eh, pero que ya no hay luces aquí dentro ¿Qué leches? Que no tengo dinero Me tienes que compres Ahora Venga ¡Uh! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Ya puedes ir a la parte de arriba A seguir haciendo caca? ¡Eh! ¡Qué genial! Voy a ir a la parte de arriba Me quedan 200 solo Espérate, voy a agarrar un poquito Nada más subes hay una cosa Que pone 15.000 Para mejorar Sí, yo no sé qué es 15.000 No hay nada más Pone caca Y ya... Y luego hay para poner más cosas A lo mejor es la caca ultra mega gigante No tengo ni idea Pero yo... ¿Megatroper? No la quiero No la quiero de solo ¿Qué ha costado 15.000, eh? Eh, pero que no puedo subir ¿Tú puedes subir? ¿Hay unas escaleras para subir? Sí, pero sube por las escaleras Claro ¿Has podido subir? Claro ¿What? Pues yo no Tenía que subir por el costado No sé Yo sí puedo subir Tú estás un rabug, chaval Estoy todo bugueado, tío Madre mía Estás todo bugueado Siempre igual Uh, uh ¿Qué es eso? ¿Qué son estos sonidos increíbles? No lo sé ¿Qué está ocurriendo? Porque esto no está sonando Está sonando en tu zona, ¿no? ¿No? Se ha abierto la puerta ahí Detrás de tu base ¿Qué? Sí se ha abierto No, no ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? No sé Ah, no Que hay un tío nuevo en el barrio Ah, vale ¿Y por eso suena así? Sí, es Robocop Ah, vale, vale O algo de eso No sé qué No sé qué comprar Es que lo de 15.000 no nos va a llegar Compramos las cosas de aquí abajo He comprado el materializador ese Que no sé qué hace Vale, toma caca Ahí lo tengo Pero no hace nada Juggernaut Juggernaut ¿Vamos a pillar el Jugger? ¿O qué? Eh... Yo creo que puedo pillar los dos Porque la parte de arriba Yo creo que no la vamos a hacer ¿No? Porque es que, o sea Cuesta un montón de dinero Tío, yo no sé Así que ni de coña No sé cómo lo sacan el dinero aquí O sea Yo tampoco sé cómo Pues estamos ahora Lo cagan Lo cagan Cagan dinero en este pueblo Yo no sé Sí Estoy totalmente de acuerdo ¿Has visto? ¿Has visto qué juego de palabras? Soy un mago A ver Ahora tengo para comprarme el... Ninguno Tengo... ¿Cuánto tienes? 4.000 4.000 Sí Me voy a pillar el Juggernaut El Juggernaut ¿Tú cuál te vas a pillar? Me voy a pillar... Uy, es que vale 10.000 Sí, sí Es que no es moco de pavo, ¿eh? No es moco de pavo Es caca de pavo, tío, no Es caca de pavo, tío No es moco Es caca Vale, voy a pillarme ya el Juggernaut ¿Tú te pillas el Juggernaut? Es un traje, ¿no? Es un traje de caca, chaval Sí, sí No funciona ¿Tú alguna vez has jugado al Call of Duty? Eh, sí Pues, ¿te acuerdas el Juggernaut? Que era como un tío que iba con un traje, un chaleco antibalas gigante Y era muy extraño Pero, oye, es normal que no pueda usar el traje ¿Cómo que no lo puedes usar? No Ahí está Y no hace nada Está ahí, no me lo puedo poner ¿En serio? Te lo prometo No puede ser Te lo prometo que no lo puedo usar Cómpralo si quieres Pero no lo puedo usar No, 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 no Yo no lo voy a comprar si no funciona Yo estaba, tú ilusiona Con mi traje de caca Qué mala compra he hecho, de verdad Pues sí, porque está todo bugueado Y no me lo puedo poner, tío Uh, venga Venga ¿Pero qué es esa máquina de dinero que está sonando todo el rato? La mía, la mía Uh Una escopeta Oye, quiero ser caca No puedo ¿Qué ha pasado? Estoy enganchado, tío Help ¿Qué ha pasado? Help Y ya voy, calcino Ah, ya está, ya está Estoy, estoy guay ¡Ah! ¿Qué es ese ruido? En mi espada De el inframundo Oye, si cojo la escopeta, mira lo que pasa ¿Qué pasa? No lo sé, tío Como que la escopeta está mal O sea, mira Tengo, tengo armas aquí Mira, una metralleta Ah, como que anda un poco mal el pobre hombre Achú Achú La caca me ha dado mal alergia Sí, sí Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a despedir por aquí? Sí, yo creo que sí Porque es que de verdad, eh De verdad Estas pistolas Me las han dado Este sitio es una caca Este sitio es una caca De verdad, eh Oye, no tengo cara ¿Cómo que no tienes cara? ¿Qué es eso? No tengo cabeza ¿Qué es eso? Es verdad, tío Mira ¿Qué hace esos oídos mágicos? Bueno, puedes despedir si quieres Sí, sí Pero ¿dónde estás? Aquí abajo ¿Qué está pasando? Pues bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo Dejadme vuestro like Y no olvidéis que ¿Qué está pasando? ¡Eh! ¡Ha salido! No olvidéis que podéis suscribiros Y tampoco olvidéis de pasar por el canal de Luli Que estará en la descripción ¿A ti te ha gustado? Mucho, 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 mucho Pues bueno, adiós Adiós